¡No te lo pierdas! Jeep Cherokee 2016. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Sistema antibloqueo de frenos. Controles de audio en volante dirección. Entrada sin llave. Control de tracción. Control de estabilidad. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Tapetes de piso. Control de velocidad de crucero. Desempañador trasero. Radio AM FM estéreo. Asientos deportivos. Computadora de viaje. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!